Dime cómo cabeceas y te diré qué tan áspero eres. ¿Cómo pasó el metal de ser música considerada satánica a ser tocada hasta por los cristianos? Ángeles y demonios poguean en la Sub-30. A través de las líricas buscamos esa exaltación del hombre por el hombre, más allá de adorar a otro ser en el que solamente estaríamos invirtiendo otra cruz. Y si esta música surgió es porque Dios así lo quiso. ¿Te vuelves lo que oyes o lo que oyes depende de lo que eres? ¿La música trasciende la religión o el culto limita los gustos? ¿Qué ideas se esconden detrás de los seguidores del hardcore, death, rap, rhyme, heavy, industrial, hour, dark, white y black metal? Estoy mamado de la escena colombiana del metal, estoy mamado de los chirretes. Don Sebastián Gómez González, tengo 30 años y soy político. Antes de ser político he sido rockero. Espere esto y mucho más, hoy, antes de la edad de Jesucristo.